¡Suscríbete al canal! Con los compañeros militando en la calle... Creo que la crisis por la cual atravesó la Argentina especialmente en los 90 y que tuvo su ocaso, su punto más grave allá ese diciembre del 2001, se llevó por delante en muchas instituciones. Y creo que uno de los grandes déficits que tiene esta democracia aún hoy, después de 25 años de forma interrumpida, es justamente discutir cuál es el rol de los partidos políticos. Y en nuestro caso, dentro del peronismo, cuál es el rol del partido justicialista dentro de su representación social, dentro de su representación cívica. No solamente en una provincia tan importante como Tucumán, sino en todo el país. No es habitual, como también decía hoy nuestra Presidenta aquí en el Partido Justicialista de Tucumán, no es habitual ver charlas de discusión en los partidos justicialistas que tienen que ver con esto. Que uno puede estar equivocado o no, porque tiene que ver con la discusión de la idea, la discusión del proyecto, el autorizar de la política. Creo que se ha perdido esa discusión, especialmente porque se ha roto ese gran eje coordinador que fue durante muchos años el trabajo. A mí la verdad que me enorgullece apoyar un proyecto político como trabajador. Muchas veces, como decía también Edmundo, muchas veces nos han dicho a los trabajadores que no participemos en la política. Aquellos medios liberales que lo único que buscaban era justamente desprender al trabajador de la vida política en nuestro país, nos dicen que si uno es dirigente sindical no puede participar de la vida política. Porque nosotros nos tenemos que dedicar solamente a la defensa de nuestros derechos como trabajadores en forma colectiva y en esa actividad y no movernos de ahí. Cuando es todo lo contrario. Porque a ustedes cuando le aumentan el gas o cuando le aumentan la luz o cuando le aumentan el boleto del colectivo, eso lo pagan ustedes con su salario. Y eso también debemos participar y debemos opinar como movimiento obrero organizado. Y para eso también debemos participar políticamente. En la Argentina nunca estuvo mejor que cuando tuvo también una fuerte representación sindical, dos trabajadores organizados. Pero también debemos entender nosotros como trabajadores organizados que vamos a ocupar un rol importante en la política cuando podamos y tengamos que debatir políticamente. Cuando desde la política también entendamos que tenemos que militar en la política. Que nadie nos va a regalar un lugar en las instituciones ni en las listas. Sino que ese rol lo tenemos que ganar nosotros militando y trabajando en la vida institucional de nuestro país, en cada uno de los barrios, en cada una de las instituciones. Que ese tiene que ser nuestra verdadera lucha de ver más también dentro del Partido Justicialista a nivel nacional. Muchas gracias y quedo en su exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!